Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno como veis seguimos aquí en este survival con el industrial craft y otros tantos mods y bueno comentaros que estos días simplemente he estado mejorando un poco la casa en los alrededores he ido poniendo vallas he traído también la huerta aquí y sabéis que la tengo bueno también tengo cosas todavía ahí al lado del río y están creciendo bien entonces bueno con la huerta está la parte de la comida sobre todo con esto que crece rapidísimo el radis tienes comida suficiente o sea que bueno por comida no va a ser también vas cogiendo aquí un montón de cosas en la huerta la he puesto aquí para tenerla un poco más cerca sin más y bueno hoy lo que quiero hacer antes de nada es el libro el recipe book el libro de recetas porque con eso voy a para tener las recetas de todos los demás objetos tanto de mod como de el propio minecraft entonces que necesito para eso bueno primero hacer libro hacer un libro tengo aquí papel creo que me hacía falta cuero si no recuerdo mal para hacer un libro precisamente el libro de recetas viene muy bien no sé si así no sé si así creo que hacía falta uno de cuero aquí decía que el libro de recetas viene muy bien para gente mayor como yo que estamos un poco chochos y nos falla la memoria entonces no hace falta recordar así todas las recetas porque se está haciendo de noche ya veis que al final puse aquí la cama porque bueno dentro de lo que cabe aquí dentro ya estoy más seguro entonces puedo descansar tranquilamente vale lo que necesito es uno de cuero si no recuerdo mal uno de cuero que no tengo yo yo juraría que tenía alguna alguna de cuero pero no parece que no pues no necesito cuero papel ya tengo y luego tinta creo que era para hacer el libro de recetas vale entonces donde puedo tener cuero a ver dónde están las vacas joder aquí no se ve a ver si lo veo en el mapa ahí vale vacas necesitamos vacas eso que se ve por ahí son ovejas por ahí puede ser que sean vacas lo que se ve por ahí vale vamos para allá si consigo alguna vaca ya veis mi pequeño huerto aquí al lado de la ría también necesitaré tinta creo para hacer el recipe book así que bien ya tengo uno de tinta por lo menos a ver vamos a ir rapidito a por una vaca que aparte nos dan bastante comida ahora los animales cuando los matamos aparte de dar lo que dan con el minecraft normal me dan más comida a ver aquí hay ovejas y por ahí juraría que el dibujo que se ve es de vaca y fijaros los árboles también dan frutos mira aquí una vaca una vaca joder tengo el inventario lleno y no lo puedo joder siempre tengo el inventario lleno no sé cómo me las apaño vale ya tengo todo fijaros aquí que frutos dan también esto es para comer voy a comer la manzana y voy a coger estos frutos ya que hay un montón por aquí para que veáis ¿qué es esto? abocado bueno ya veis que por lo menos con esta versión de minecraft con estos mods hambre no debería pasar porque hay un montón de hay añadidas un montón de de plantas y y de comida vamos ya veis una pasada bueno voy a volver rápidamente porque quiero hacer el libro el recipe book lo antes posible también quiero terminar de hacer la valla esa valla que que veis la quiero dejar dejar terminada no sé si servirá para mucha protección pero bueno algo hará no porque no os he contado pero hace poco bueno cuando estaba haciendo cosas fuera de casa de repente me encontré un creeper aquí dentro sí sí un creeper no sé cómo demonios ha entrado el creeper no sé cómo entró aquí dentro pero me lo encontré y explotó también suerte que bueno no me hizo mucho daño mucho destrozo a ver necesitaba esto no vale tengo el libro vale ya tengo el libro y creo que ahora el con el libro y la tinta a ver creo que era con la tinta o no me acuerdo yo juraría que era así hay una pluma igual a igual necesito no sé si tengo plumas veis por qué necesito el recipe book porque vamos con la memoria que tengo no tengo tampoco plumas tú tócate las narices vamos a dejar cosas porque siempre estoy con un montón de cosas aquí y ya veis que no tengo nunca sitio vale esto me juraría que era con esto pero me imagino que necesito una pluma para que escriba no ahora a ver dónde consigo yo una pluma macho esto de comer pero muy poco vale entonces bueno voy a seguir terminando la valla ya veis no una valla llena de luz y demás que bueno lo pondré alrededor de la casa para que no entre nadie y bueno voy a ver si encuentro alguna pluma y termino el libro ese de recetas porque si no no podemos hacer nada gran cosa vale pues nada ahora continúo bueno pues ya estoy otra vez aquí y bueno he sido un poco tonto porque me estaba confundiendo de receta el libro de recetas que tengo yo aquí es de otro mod diferente no es el recipe buques recipe guibe o así guía de recipientes entonces el crafteo lo he tenido que mirar y lógicamente lo estaba haciendo mal simplemente necesito un libro a ver necesito una mesa de crafteo voy a poner esto así joder ya veis para que necesito yo el libro vale que torpe estoy vale entonces ya se me ha olvidado como era creo que era la mesa de crafteo el libro papel y ya se me ha olvidado ah no necesito más libros necesito más libros chicos no no necesito más libros necesito más libros que no tengo suficiente para todos los libros creo que voy a tener que ir a por más a por más cuero porque con eso no me llega vale entonces bueno voy a ver si consigo más cuero y os explico como se hace el libro que quiero hacer porque hace falta hace falta rellenar o sea hay que poner la mesa de crafteo en el medio luego esto así y aquí en estos creo que van libros o es así o con los papeles donde están los libros o algo así pero no es lo que yo pensaba el otro es más sencillo pero en este mod es algo más complicado bueno voy a ver si consigo vacas con un poco de trigo también a ver si las multiplico porque he visto que había pocos y a ver si consigo ya sé veo un dibujo de un creeper aquí y me da un miedo bueno a ver si lo he dicho a ver si consigo cuero antes de que se me haga de noche cago en diez y ahora continuamos y ahora continuamos y ahora continuamos con un poco de trigo